Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Javier Correa aconseja a los nuevos refuerzos de Santos Laguna. La Liga MX es de alto nivel y complicada para el argentino de Santos Laguna, Javier Correa. El delantero albiverde buscará transmitirle sensación a sus nuevos compañeros, Emerson Rodríguez y Lucas González, para que se aclimaten lo más pronto posible. El fútbol mexicano es el más difícil que me tocó jugar, ahora que viene, Saltita y Emerson, hacerle saber que vienen a un fútbol muy difícil y competitivo, con muchas figuras por lo que hay que adaptarse rápido, dijo este miércoles en entrevista. Confesó que los guerreros van de menos a más en el clausura 2023, por lo que no deben conformarse, recordando que la jornada lo vivieron y salieron del Jalisco con un sabor amargo debido a que lo empataron luego de ir arriba un par de veces en el marcador. Además, Javier Correa no minimiza al Club América pese a su mal inicio. Con la seriedad que corresponde, es como la escuadra de Santos Laguna enfrentará a las Águilas del América en la jornada 5 de clausura 2023, pues en el campamento de los guerreros son conscientes de la importancia de dicho encuentro. Aunque para el atacante argentino Javier Correa, se tendrá a su favor la localía en el Estadio Corona, lo que les ayudará a buscar tres puntos más que los mantengan en la parte alta de la tabla general. Será un rival difícil, es uno de los animadores del torneo, entonces sabemos que será difícil, pero tenemos la ventaja de que jugaremos con nuestra gente en nuestra cancha y eso es un plus, el voltear a las gradas y ver playeras verdes, ver gente de Santos. Después de volver de dos partidos de visitante, ojalá podamos regalarle un triunfo a la gente, manifestó. América es uno de los animadores siempre del torneo. Sabemos que va a ser difícil, pero tenemos la ventaja, jugamos con nuestra gente en nuestra cancha y eso es un plus. Siempre, a donde vamos, donde nos toca jugar, hay gente de Santos. Volver después de dos partidos de visitante, ojalá que le podamos regalar el triunfo a la gente, comentó. En la pasada fecha 4 de la Liga MX, el atacante argentino de 30 años de edad abrió su cuota goleadora del semestre, por lo que llegará con un envión anímico importante al partido de este fin de semana contra los Azulcremas. Por otro lado, Carlos Acevedo busca lucirse para que sea fichado por el América. Esto dijo el portero. Para Carlos Acevedo, todos los partidos que disputa con Santos Laguna son como una bendición, por todo lo que envuelve jugar en primera división, pero reconoce que cuando se enfrenta al América, viste ganarle. En lo personal me motiva el simple hecho de jugar el fin de semana. Es una bendición poder jugar en primera división, en un estadio de manera profesional, independientemente del rival. Obviamente viste el poder ganarle a un gran rival como América. Estamos enfocados en hacer las cosas de manera positiva, correcta, enfocados en los errores que hemos cometido en estas cuatro jornadas para poder pulirlos y el sábado hacer un juego perfecto y poder quedarnos con los tres puntos, expresó el guardameta en conferencia de prensa. Asegura que no espera este partido para venderse con una gran actuación ni demostrar nada. La verdad que no tengo que demostrar nada a nadie, solo a mí mismo. Es la manera de exigirme. No es que espere el fin de semana para mostrarle a alguien que puedo ser un gran arquero, sino por el contrario, cada día de mi vida durante los entrenamientos, siempre busco ser el mejor. Carlos también dice que lo motiva a enfrentar a excompañeros, Casoleo Suárez, Diego Valdés, Néstor Araujo, Jonathan Rodríguez, a quienes espera saludar previo al juego. Hay varias batallas contra algunos y revanchas que me gustaría tener contra ellos, dijo.